Está con nosotros Marcelo Cesar Se cae en este momento La zona del tiempo Los muchachos están emocionados Las niñas están encantadas Mire hasta gorro allá mexicano Le tiene a Marce Bienvenido a tu casa Un amigo más aquí ¿Cómo está? ¿Hace cuánto no entrevistaba usted a Marcelo? ¿Hace cuánto no le entrevistaba? Entrevistarlo como tal Durante Bravísimo le entrevistamos dos veces Y bueno Compartimos tres años y medio Marce Casi cuatro años Y ahora lo veo bailándose a medio país ¿Cómo te parece? Porque él se baila toda la señora en los remitores ¿Cómo así que las bailan? ¿No lo has visto? No lo he visto pero es que se baila la señora Marce, bienvenido de verdad Estamos muy contentos y vamos a hablar primero que todo de eso Este gran proyecto, este concurso que tiene el canal Caracol Que está en tus manos ahora Yo pienso que fue muy bien escogido Y respetando obviamente a Mauricio Que anteriormente lo hizo muy bien Pero aquí tenía que haber esa fusión De un buen presentador, un buen animador Alguien que le gustara la música Y por eso le pegaron al perrito Los del canal Caracol llevando teatro Pues Hernán es que el hecho de tener una banda en vivo Ya para mí es un placer De sentir la música ahí Tocada de verdad Este Me encanta la música Me encanta la energía Y me encanta también el contacto con la gente Yo soy muy abrazucón Muy bailador, ¿no? Muy bailador Y me gusta mucho eso También hay personas que van con el objetivo de cumplir sueños Así es Y esa parte me conmueve también Saber que la señora va con un objetivo de pronto pagarle a la universidad a su hija O alguna cirugía que tiene pendiente Entonces hay una mezcla de cosas que a mí me conmueven Este Y estoy feliz Me siento en mi ambiente Yo creo que es un programa hecho a mi medida Y esperé un poco más de cuatro décadas Por este momento Un poquito más Un poquito más Claro, porque es que ese programa Mira como la televisión a veces se devuelve con cosas importantes El caso, digamos, del Precio es Correcto Que hace mucho tiempo hizo Doña Gloria Valencia de Castaño Viene Quiere Cacao Viene Quiere Cacao Y este programa en particular Además porque siempre tuvo la recordación de Fernando González Pacheco Que no es fácil, obviamente Porque uno siempre va a tener como referencia Este gran animador que ha sido Pacho El reto ha sido O me he dicho La gente te dijo ¿Seas tú? ¿O te dieron un modelo de decir Mire, Pacheco hacía esto, hazlo parecido? ¿O cómo la cosa? Mira, es que entrar De entrada Reemplazar a alguien no es fácil Porque Mauricio lo estaba haciendo muy bien Ya se tenía su estilo Paisa, de trova, de cosas Y yo siempre dije que quería conservar cosas de él Lo que va bien, pues no hay que cambiarlo De acuerdo La estamos pasando bueno Lógicamente yo le doy un toque de salsero Un toque de cumbia Pero quise mantenerlo La comunicación con César Escola La improvisación El repentismo César es muy inteligente Es muy brillante para improvisar Para coberarse En cualquier cosa Y lógicamente de Pacheco Quise agarrar el contacto con los músicos Ajá El apodo El apodo Él le tenía apodos a los músicos Total A uno le decía papasalada Sí Está claro Entonces A mí me gusta ese cuento de un apodo Siempre y cuando el apodo no sea ofensivo Claro Que no sea cabezón Ni carepuño No, nunca No, carepuño aquí no Aquí nunca le vamos a decir carepuño a nadie Porque es ofensivo Ni cachete Ni cachete menos No Nada que sea con un defecto físico Sino algo bonito Y que al músico no lo haga sentir mal Una cosa es cachetón Y otra cosa es cachetoncito No, hay que decir el empresario de la cámara Ah, ya Tuiteros Los tuiteros también preguntan, Sony Aquí están preguntando también Bienvenido Marcelo Y efectivamente también te dan la bienvenida A todos los tuiteros Sandra Viviana Arroba Sandra Viviana A3 Dice Hola Marcelo Siempre ha sido mi amor platónico Por aquí también Pero preguntemos que edad tiene Ay no Ya le pregunto y ahora te digo Arroba Katana28 Tati Jiménez Dice Desde Ecuador Te mando un saludo gigante Porque aquí tienes muchas admiradoras Y hay preguntas Hay muchas preguntas Por aquí está Evelyn Muñoz Arroba Evelyncita05 Dice Pregunta para Marcelo ¿Cómo ha sido tu vida Desde que conociste a Dios? ¿Cuál ha sido el mayor cambio de tu vida Desde que lo conociste? Ah, me encanta esa pregunta Porque es que hablar Qué buen testimonio tiene Hablar de Dios a veces es como raro Porque la gente se pone Ay este ahora es monotemático Habla de Dios Mi contacto con Dios fue hace un año y siete meses ¿Por qué? Porque toqué fondo Y muchas veces Dios aprovecha esos momentos ¿Y el tocar fondo fue qué Marcelo? De pronto te encontraste ante la vida Circunstancias personales, profesionales Primero en la ruina económica Había despilfarrado mucha cantidad de dinero Mal de salud No me había cuidado Había abusado de mi cuerpo Mal en mi relación sentimental Agresivo, grosero, inquisidor Mal con mi familia Y sobre todo no encontraba un propósito en la vida Yo decía bueno y esto qué O sea la vida de qué se trata De ganar dinero, de ganar fama De ser el centro de atracción Entonces esa tocada de fondo La aprovechó Dios Movió sus fichas Y me hizo encontrar con Adriana Lucía ¿Sí? Sí En un sitio paradisíaco como es Providencia Y allá fue el momento Yo la vi leyendo la Biblia Yo le dije oye qué estás haciendo Me dijo no mi devocional Yo le dije eso qué es No es que nosotros cristianos Le dije a tú eres cristiana Entonces yo le dije hombre Yo quiero de eso Es más no quiero Necesito de eso Le dije yo Ok Necesito algo Necesito anclarme en algo firme Que realmente cambie mi vida Y bueno mi carácter fue cambiando La humildad fue apareciendo La paciencia El respeto por el otro ser humano Además que en este negocio Marcelo Y hay que decirlo con toda certeza La fama es complicada Y la fama tiene primera persona Que es yo Porque la gente y demás El ego y demás Pero me alegra muchísimo E incluso Mónica nos estaba contando Marcelo que tiene un muy buen proyecto Como es Melómano Como le encanta la música Y alabanza Tiene un tema maravilloso Alabanza Como es la historia Si estamos ahorita con Digamos que El cristianismo Está muy dividido Las iglesias Cada una anda por su lado Se habla mal una iglesia De la otra No vengan para acá Se pelean por los feligreses El tema no es de religión No Es un tema de relación De cambio de vida De cambio de hábitos Y de respeto por el otro ser humano Varias iglesias Teníamos Varios músicos Que no estábamos En la alabanza De nuestra iglesia Decíamos Hombre Como hago yo Para cantarle a Dios Si aquí no puedo Hay que Hay ciertos requisitos Hay ciertas cosas Hay roscas también Y entonces nos juntamos Varios melómanos Entre ellos Omar Medina Aníbal Rivero Que fue guitarrista Por supuesto Puerto riqueño Gran pastor hoy en día Exactamente Y dijimos Bueno pero Que hacemos nosotros Para provocar algo Y nos creamos 100% Adoradores Que es una convocatoria Paola Donde cualquier persona Que tenga una canción De alabanza Puede entrar a nuestra página Pero es nacional Es local Es nacional Es nacional La página es www.100%adoradores.com El 100% es En letras En letras Ok Si Entran ahí Se inscriben Es completamente gratis Llenan un formulario Y el primero de septiembre Es el día Donde un jurado Que bonito Donde va a ser yo Aníbal Omar Este Vamos a decidir Cuáles son las 10 canciones Que nos llevan a la presencia de Dios Vamos a grabar una ¿Tú ya le escribiste una canción a Dios? Si yo ya le escribí una canción a Dios Ay canta algo Se llama My Lord My Lord Como cosas raras un reggae Ok Cierto Ustedes saben que me gusta el reggae Y hay un pedacito Es la historia De mi vida cristiana Y dice Tú me sacaste de la vida mala Me rescataste de la oscuridad Tú sembraste en mí la semilla De la esperanza y la sinceridad Eh Señor Te amo Señor I love you my Lord Es un reggae Mientras Sonia Yo tengo un regalito Que llegó el momento de comer delicioso Mientras lo entregas Sonia Tenemos trino ¿Verdad? Tenemos trino Y tenemos respuesta también de Sandra Viviana A ver Dice Solo 35 añitos Ah bueno Porque cuál es tu target ahora Marce Mi target ahora está Bueno Antes las adolescentes Se jalaban los pelos Ahora me dicen Mi abuela te ama Ay no ma Bueno Yo también las amo a las abuelas También claro Sonia ¿Cuál es la pregunta? Hay tu tuitero que está preguntando Sonia Está preguntando Y también hay saludos Dice Darwin Castro Arroba Darwin Castro 17 El mejor presentador de Caracol TV Marcelo Cezal Y Lorena Neira Dice Actuar, cantar o presentar ¿Cuál si de elegir se trata? Uy Pues no sé Es una pregunta difícil ¿No? Pero digamos que yo Es una pregunta difícil Es una pregunta muy difícil ¿Viste? Pero en este momento Estoy encantado con la presentación Es un trabajo relajado Puedo ser yo mismo La paso bien Los horarios son un poco más flexibles Puedo tener vida Porque a veces la actuada Como que te roja un poco Te seca un poco Yo estoy ahorita fascinado con la presentación La música La música lógicamente Sigo metido Tengo mi estudio Mi productora Soha y Records Tú la conoces Claro Estamos produciendo Salido Química cero Exacto Artistas nuevos Estamos en un proceso muy lindo En Engativá también Digamos trabajando con los chicos Que a lo mejor no tienen un rumbo muy definido Y que a través de la música Específicamente desde la música urbana Están digamos entusiasmándose Muchas cosas Como siempre Marcial Muy proactivo ¿Cómo andamos de papitas? ¿Le gustan las papitas? Sí, yo quiero papitas Las papitas Es que las nuevas papas margaritas ¡Ya gracias! Las nuevas papas margaritas sabor a pollo asado Tienen el auténtico sabor de pollo asado Fresco, crocante y jugoso Que tanto nos gusta Y si a la brasa roja le gusta A ti te van a encantar ¿Qué me dicen? En Nubia Y en programa no hemos hablado de Día TV De Día TV no hemos hablado Solo dos remillones Día TV también Te vemos muy bien Con Paula compartiendo Pues ahí está Pendientes de toda la vida de Marcial Marcial, qué rico tenerte En Día TV tenemos un magazine Muy al estilo Bravísimo ¿Cierto? Es una alianza entre Casa Editorial del Tiempo Justamente Y lo que ahora se llama Claro Y estamos ahí también Poniendo un estilo Un programa que Siempre quisimos Que tuviera un propósito Que le sirviera al televidente No solamente que se entretuviera La pasara bien Sino que también aprendiera cositas Entonces estamos muy contentos Hemos crecido mucho Pues nosotros estamos más contentos De tenerte aquí Marci Tú sabes muy bien Que este programa Siempre tendrá las puertas abiertas Para ti Por tu talento Y sobre todo Por ese gran ser humano Que es Marcelo Cezán Que sigue indudablemente Siendo un gran ícono Se le quiere mucho Aquí a más de uno Se le agúa el ojo Porque obviamente El cariño que te tienen Es maravilloso A nombre de la dirección Del programa Nueva Hicimos una gestión Y te tenemos unos obsequios No sé si alguna vez Te han dado cachucha de City Nunca Vaso de City Y camiseta de City Nunca ¿De quién? Ay mentirosa Ay vos Es mentira Nosotros éramos fans De Sol Ye Ye Claro Mónica Lo vas a negar ahora Ahora vas a decir Que sos de Salserín Para acá pues Más o menos Más o menos Marci Pero esperen chicos Es que la cosa no se termina ¿Ah no? A veces dicen que en Casa Herrero Cuchara de Palo Y que muchas veces Uno por el trabajo Uno llega Y uno no ve televisión O que entonces Resulta que tiene uno Tantas cosas Que Pues resulta Que con todo cariño Te tenemos Este televisor Para ti Para ti No se si alguna vez Que estuviste De presentador Tiene una cosita Así parecida Nunca Nunca El aplauso Muchas gracias Se aprendió el hombre Y ya el nuevo eslogan No se lo sabe No se lo sabe Bravísimo está Buenísimo Buenísimo